¡Muy buenas tardes! Desde nuestra televisión municipal, hoy, también aquí desde Doñana Comunicación, volvemos a la entidad de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias Doñana. Una asociación que no ha cerrado sus puertas, que se ha adaptado inclusive al espacio, las personas y a este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que hoy vamos a conocer inclusive herramientas, cómo está este teletrabajo, esta asociación, inclusive y si desde el municipio podemos aún ayudarles más. Hoy estoy con Rocío Martínez, secretario de la asociación. Rocío, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Modena. Pues bien, aquí adaptándonos, como bien dices, a las circunstancias que se nos dan para poder seguir trabajando con nuestros usuarios, que es tan necesario para ellos y para sus familias. Así es. También estamos con Gema Díaz, que ella es trabajadora social. Gema, que ha centrado en una etapa, bueno, diferente en la asociación. Y nueva, porque además yo llevo aquí en un periodo de dos meses, entre las semanas antes de que empezara el confinamiento, y bueno, pues me ha pillado todo lo nuevo. Solo quise tener la oportunidad de tener un acercamiento directo con los usuarios la primera semana, cuando ya la segunda ya nos dijeron que el estado de alarma no estaba, y que bueno, que tenéis que tener otra nueva técnica de trabajo. Y bueno, pues aquí estamos, creciendo las poquitas herramientas que tenemos y que vamos de esta manera reinventando, como vamos pudiendo. Claro. Bueno, entiendo entonces que ahora, como no habéis parado, vosotros habéis estado desde casa y también yendo a la asociación, inclusive guardando toda la seguridad posible, todas las medidas. Hay distanciamiento. Hay distanciamiento y bueno, habéis estado trabajando cada una en vuestra área. ¿Cuál es la realidad a día de hoy de las familias y de las personas que están en la asociación? ¿Cómo están? Actualmente, es que dependiendo, porque hay muchos usuarios que no son conscientes de la situación que se está viviendo. Entonces, hablando con la psicóloga, cuando hablamos por ellos por teléfono, nos dicen, mira, es que quieres salir a la calle, no, no, no se puede. Otros están totalmente ajenos a la situación, porque dicen que evitan ponerle las noticias o hace otro tipo de tarea para que estén entretenidos y muchos no lo notan. Y bueno, y es lo que nos cuentan. Muchos de los familiares viven episodios de angustia, porque a veces no saben cómo manejar la situación de cara a la enfermedad de sus familiares. Y bueno, este es un proceso duro. A veces Rocío, que es nuestra psicóloga, que habla con ella en la zona norteamericana, ha tenido que dar apoyo psicológico a esos familiares para que no se vengan abajo y se mantengan ahí al pie del cañón y que nosotros estemos apoyándoles. De hecho, hasta si nos ha trastornado, ¿no? Inclusive a la gente más joven, nos pasa que a veces no sabemos ni el día en el que estamos. Yo tengo la agenda y estoy cerrando las entrevistas y a veces digo, el miércoles me dicen, es hoy. Y digo, ah, es hoy, es hoy. O sea, nosotros mismos tenemos una distorsión de la realidad. Y por eso, por eso, desde nuestra federación y nuestra psicóloga, que es la coordinadora de las terapias, pues están constantemente haciendo vídeos para poder trabajar desde casa con ellos, incluso por correo electrónico. Nos pasan a los familiares la estimulación, parte de la estimulación que se llevaba a cabo aquí en nuestro taller para que en casa podamos también trabajar con ellos y que dentro de las circunstancias que se nos dan, pues podamos ir haciendo una normalidad que no es la habitual, pero bueno, que hay que intentar decidir. Cuando ahora vuelvan las personas a la asociación, ¿preveis que vais a tener inclusive un trabajo más intenso, Gemma? Ahora mismo, ya se está contratando, se está haciendo cuestionarios, se está elaborando una serie de seguimientos para ver de qué manera podemos volver a la normalidad. No sabemos qué medidas se van a tomar, ni siquiera sabemos si vamos a poder recoger a los usuarios como normalmente se suele hacer dentro de la asociación, que tenemos el coche habilitado para ellas recogerlo a sus casas, tanto para llevarlo como para traerlo. Y claro, no sabemos, actualmente es que no sabemos qué medidas se van a tomar cuando esto se reincorpore, porque está todo tan sumamente parado, se está tomando tantas medidas, se está cambiando tanto los decretos, las leyes, que actualmente no sabemos de qué manera va a continuar este procedimiento. Nosotros le estamos poniendo todo el empeño posible a ver de qué manera puede ir funcionando poco a poco. Claro, pero esto lleva a un nivel más allá, que es de federación, y a ver de qué manera todas las asociaciones podemos seguir funcionando. Claro. Aún así habéis hecho algo muy importante, que es, habéis estado enviando fotos, vídeos, para que recuerden vuestras caras, para que tengan una cercanía, ¿verdad?, con vosotras, e inclusive, bueno, pues eso, que se sientan en su familia. Vosotros sois parte de su familia, el horario de mañana, ¿verdad, Rocío? Sí, es muy importante, tanto para nosotros como para ellos, que no pierdan el hábito, que no nos desvinculen de su día a día, porque después la adaptación, cuando volvamos, pues puede ser más complicada, entonces hay que intentar de que no pierdan ese hábito de vernos, del trabajo, del día a día. Claro. ¿Vosotros tenéis, inclusive, de que esto sea un paso para atrás desde la asociación? ¿De que, cómo estáis? ¿Estáis preocupados? Ahora mismo se están replanteando a ver de qué manera podemos volver a captar usuarios, o no perder y mantener a los usuarios que tenemos. Claro. Realmente, desde el taller, desde AFA, Doñana, lo que queremos dar es una mayor calidad de servicio y que esta persona que realmente necesita nuestra ayuda, la tenga, porque desde aquí se da una estimulación en el taller que lo que evita es que la enfermedad avance a niveles de proporcionado, porque se ha visto y se ha comprobado desde que los usuarios entran al taller, la evolución del Alzheimer es mucho más lenta. Claro. Como secretaria, vamos, yo llevo aquí dos meses, pero los informes y los tratamientos con los familiares y demás, lo van aportando con muchos datos, y ella como secretaria, pues, lo vive de primera mano. Claro, Rocío, tú llevas muchos años, ¿verdad? En AFA. Yo llevo cinco años en AFA. O sea, familia, ¿no? O sea, AFA ya familia. Sí, sí. Claro. Además, somos una familia, porque la enfermedad une mucho a los usuarios, familiares, y la verdad somos una familia. Claro, entiendo que además hasta la habría echado de menos, ¿no? En esta etapa. Claro que sí, claro que sí. Claro. No hay que tener el mismo ambiente ni la misma alegría cuando están ellos, porque es que en una semana que yo estoy a lo mejor en contacto con ellos, se ha notado a un nivel que tuviste desproporcionado, porque el bullicio que había con ellos trabajando y la de ellos, es que a veces tú, a veces solas en la oficina, te entrete vacío, para esto no hay dinámica de exponimiento. Claro, indudablemente. Bueno, vamos a ver también desde aquí, desde nuestra pantallita de televisión municipal, inclusive cómo podemos trasladar ayuda municipal. Hoy queremos daros visibilidad, inclusive vamos a decir teléfonos y contactos para que, oye, hay muchas personas en Almonte que podrían estar haciendo uso de estos talleres de la asociación AFA, en horario de mañana, que además hacéis como bien ha dicho Gema, muchísimas estimulaciones, aportáis calidad de vida, calidad de vida, y luego un descanso a los familiares. Ahora vamos a dar también los teléfonos y todo. Pero mira, ya que aprovecho que también tengo aquí a la trabajadora social. Gema, consejos para las familias que tienen mayores con demencias en casa. ¿Qué podríamos decirle? Vamos a descargarle hoy mentalmente un poquito. Aprovechamos la entrevista. Pues que actualmente tengan paciencia, que aprovechen. Mira, desde Facebook hemos dado muchas indicaciones, sobre todo en importancia de la comunicación con ellos. Y aunque nos repitan 20.000 veces las cosas, es necesario escucharles, estar ahí y que no desesperen, porque esto al fin y al cabo va a pasar. Y más tarde o más temprano la situación va a volver a la normalidad. Nosotros desde AFA, Doñana, estamos aquí. Queremos seguir trabajando con ellos y que vengan a nosotros siempre que lo necesiten. Y sinceramente no puedo decir más, pero es que realmente es eso, que todo esto va a pasar, que son momentos duros. Pero bueno, ya poco a poco vamos saliendo a la calle y vamos tomando quién sufrió de salida. Has dicho algo muy importante. Sentirnos escuchados es primordial. Cuando pensamos que alguien nos está escuchando, nos está entendiendo, nos sentimos queridos. Fíjate, has dicho algo muy importante. Aunque nos repitan las cosas 20 veces porque piensan que no lo hemos escuchado, prestar atención, que es como te estoy devolviendo el cariño. Estoy aquí, estoy presente. Y eso se nota, eso se nota. Se nota, tengas una demencia o no, pero aún así, si hay una demencia, si hay Alzheimer, si esa persona no recuerda lo que nos está diciendo, nos volvemos a plantar al lado y le volvemos a decir, a ver, lo que tú has dicho, ¿no? Repíteme lo que estoy aquí para escucharte. Esos ratitos de conexión son muy importantes. Hacer actividades con ellos, pasar tiempo con ellos, porque al final lo agradecen. Son personas que lo agradecen y se nota porque te das cuenta de que realmente no son conscientes de la situación y ellos no se dan cuenta de que la humanidad repita las cosas de interés, pero no hay que perder los papeles, por así decirlo. Claro, sí, bueno. Hacer un poquito, ¿no?, de, hacer un poquito, como tú habías dicho, de uso de conciencia para cultivar la paciencia también, ¿no? Bueno, subir la energía y mantenernos así. Rocío, cuéntame algún email o teléfono que me voy a apuntar que vamos a trasladar aquí mismo. Pues sí, te dejamos los teléfonos de contacto, cualquier familia, cualquier, nuestros usuarios estamos constantemente en contacto con ellos y sus familias, no hay problema, pero cualquier otra familia que tenga cualquier duda, cualquier situación que se les esté dando, que quiera consultarnos, que aquí estamos, que nuestras puertas están siempre abiertas, que ahora mismo no puede ser una atención en persona, pero nuestros teléfonos de contacto, que nosotros pasamos, que es el 959-40-79-84 o 679-74-8621. Entonces, esos son nuestros teléfonos de contacto. Nosotros estamos en un horario de mañana de 9 y media a 1 y media. Están tanto nuestros técnicos como nuestro auxiliar, como siempre algún miembro de junta, estamos también por aquí. Y también tenemos un email de contacto, ¿vale?, por si alguien quiera hacer cualquier consulta. Es apaalmonte.alzheimerdevuelva.org. ¿Vale? Alzheimer de Huelva, perfecto. Bueno, os iba también a decir a vosotras, ¿cómo os animáis vosotras? ¿Cómo estáis entre la asociación, inclusive con esa vibración alta, con ese ánimo alto, con esa ilusión de seguir? ¿Dónde tenéis puesto el objetivo? Con la ilusión de que ellos vuelvan lo antes posible. Estamos haciendo pequeños cambios en la asociación para que cuando ellos lleguen se encuentren con nuevas tareas y con nuevas cosas con las que poder trabajar. Y ahí estamos. Tenemos que... Reinventando las cosas para que esto siga adelante y dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Pero la energía, como tú bien dices, no se puede perder. Debemos seguir ahí y dar ánimo a los que más lo necesitan. Además, que hay que tener... Lo más importante que debemos tener en estos momentos es constancia y estar ahí al bien de extraño, como estamos haciendo desde aquí. Y qué importante lo que hacéis también, mantener un hábito. Cuando una persona tiene un hábito, cuando estamos ocupadas, no estamos preocupadas. Y entonces, pues, os estáis reinventando, estáis aprovechando también este tiempo para nuevos talleres cuando vengan los mayores y hacer cosas bonitas. Nosotros hemos estado allí hace unos meses, se dio un concierto para los mayores. Oye, que terminamos bailando. Yo espero que nos podáis invitar cuando todo esto pase a alguna otra actividad, porque efectivamente, ¿no? Pues dais... Es necesario porque, aparte de dar discusión a lo que viene siendo las actividades dentro de la asociación, es importante porque da mucha visibilidad. Y ellos no están siempre en una monotonía constante, porque, creo que no es un corriente que me equivoco, ellos también agradecen el cierto tipo de energía. Pues sí. Ya, como bien dice, a la madera, ellos nos acompañan en todos los eventos que tenemos. Y, bueno, pues siempre que vienen los reyes magos, el hermano mayor, todas las actividades que se hacen durante el año, pues ellos disfrutan al máximo. Y luego las caritas que ponen cuando, ¿y tú quién eres? Y nos vean y nos conocen por primera vez, es como si nos conocieran por primera vez y se nos quedan mirando como, ¡ah! O sea, esas caritas de, ¡guau! Una persona nueva, ¿no? También es fantástico, porque lo vivimos con ellos desde la naturalidad. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde Afadoñana. Estáis haciendo un trabajo fantástico, fantástico. Y, bueno, por supuesto, decirle a todo también el municipio de Almonte, otras entidades, que estar visible es importante, que sepan que estáis ahí. Como tú bien decías, Rocío, que aunque no sean usuarios de la asociación, podéis contar inclusive con el asesoramiento de AFA, que podéis llamar si vuestros papás, vuestros mamás, vuestros abuelos están presentando alguna demencia o están haciendo cosas que no entendéis, porque ahí están los profesionales para ayudaros. Y es un servicio, fijaros, abierto y que tenemos, afortunadamente, en Almonte. Es importante que mantengamos, además, este mismo servicio. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, pues nos... Vosotros, que siempre estáis ahí, siempre estáis ahí para escucharnos, para abrirnos vuestra ventanita y que se nos vea. Muchísimas gracias. Venga, pues, cuando todo esto vuelva a la normalidad, que nada es normal, como yo digo muchas veces, digo, ya no va a ser como antes, pero será quizás mejor. Puede que sea mejor. Vamos a tener esa visión. Si tiene que ser así, pues nada, disfrutaremos también algún día por ahí con vosotros en la asociación, de esos talleres que estáis planteando nuevos y de esa ilusión que no perdéis. Muchas gracias a todo el equipo. Chao. Hasta luego. Chau.